La jeringa está en el centro Lo que pasa es que el otro es como un atenuador de corriente Lo que te hace es que baje el flujo Baje perfecto, le quite el aire Lo que tiene que ver acá, lo más importante es el flujo laminar O sea, el flujo uniforme ahí en el tubo Lo que pasa es que ahorita ya se está piniendo porque el agua está reciclando El color del agua Ahí se ve apenas Se ve el flujo La tinta Voy a tomar el pico Este es el que tarde el final se incluye